y yo le dije, no, I don't think so. Me quedarían las orejas todas colgadotas como de africana. En vez de andar comprando zapatos deberías de ponerte a ver videos de Lachupitos para ver si así te das cuenta cuando te están sabroseando, Nicolasa. Nicotia. A mí no me corrijas que cuando tú eras bebita yo limpiaba tus guácaras de la espalda de tu madre. Bueno, hablando de zapatos, estos ya me están sacando ampollas otra vez, mira. ¿Y por qué te los sigues poniendo? Ay, porque... Pero no, déjalo así, al rato llega el Cesarito y él limpia.